Estoy seguro que en más de una ocasión te has encontrado que has grabado un vídeo y sale una persona o la matrícula de un coche o a lo mejor cualquier objeto que por copyright o por los motivos que sea no pueden salir en el vídeo. Bueno, pues ¿sabías que existe una forma de difuminar esos rostros, matrículas, objetos o cualquier cosa que tú quieras? Quédate conmigo y te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Bueno, de nuevo estoy con vosotros aquí. Mi nombre es Tony Herrera, como ya sabes, de eMarketerSocial y como te he dicho, te voy a enseñar una forma muy sencilla, que además es muy desconocida por lo que he estado comprobando para que tú puedas difuminar en tus vídeos, aunque ya lo tengas publicado en YouTube, un rostro, la matrícula de un coche, una persona que se cruza y que no se puede salir en el vídeo porque no tiene su autorización o cualquier cosa que tú quieras. Esto es muy sencillo de hacer precisamente con esta herramienta de YouTube, por lo que vamos a ir a mi ordenador y te voy a explicar la manera tan sencilla en la que puedes hacer esto. Bueno, ya estamos en mi ordenador y me encuentro en mi canal de YouTube. Lógicamente yo tengo vídeos publicados, lo mismo que seguramente tú debes de tener ya. Voy a seleccionar uno de los vídeos para demostrarte cómo se hace esta operación. Y seleccionaremos este. Una vez que ya has seleccionado el vídeo, lo único que tienes que hacer es pulsar sobre la varita mágica, las mejoras. Y en el apartado de mejoras te vas a encontrar con efectos de desenfoque. Pulsamos aquí y tenemos estas dos opciones. Vamos a ver las dos. Primero, cómo puedes desenfocar el rostro, las caras, en el transcurso de todo el vídeo. Vamos a pulsar en aplicar. Y como puedes comprobar, el vídeo está transcurriendo, pero mi rostro ha quedado tapado. Esta es la primera opción. Pero puede pasar que tú quieras ocultar una matrícula o, por ejemplo, con algo que sale en el vídeo, una marca o cualquier cosa que no te interesa que se vea. Entonces, esto lo puedes hacer ya con la opción de desenfoque personalizado. Vamos a ver cómo funciona. Pulsamos en editar, en desenfoque personalizado. Y vamos a seleccionar una parte del vídeo. Aquí tenemos, por ejemplo, unas marcas comerciales. Vamos a poner por caso que me han reclamado y no puedo hacer que esas marcas salgan en mi vídeo. Pues voy a seleccionar para que se desenfoquen. Selecciono el área en la que salen y de forma automática YouTube ya va a detectar los sitios en los que sale esto que a mí me interesa que no salga. Pulsamos. Como ha empezado a salir antes de lo que a mí me interesa, esto lo puedes tú mover para que solamente salga en la parte que a ti te interesa. O sea, puedes hacerlo más extenso o menos extenso. Vamos a correrlo. Y como ves, ya sale desenfocada la parte que yo he seleccionado. Bueno, espero que este tip te sea de mucha utilidad ya que hay pocos que conocen esta herramienta o por lo menos que le sacan la utilidad que se le puede sacar. Ahora simplemente lo que me queda es pedirte, como siempre, que si te ha resultado interesante este vídeo, le des a la manita arriba, que lo compartas en tus redes sociales y con tus contactos y por supuesto, si no te has suscrito a mi canal, que lo hagas. Y también invitarte a que visites mi blog emarketersocial.info Nada más, como siempre ha estado contigo, quien te acompaña en tu camino al éxito, Tony Herrera. Hasta la próxima. Nos vemos. ¿Tienes un canal de YouTube y quieres tener más visitantes o mejor aún, más suscriptores a tu canal? Pues quédate conmigo y vas a aprender poca fuente de agua en todos tus vídeos de YouTube para, de esta forma, ganar más suscriptores. Para ello, lo que tenemos que hacer en primer lugar es abrir nuestro canal de YouTube. Yo me encuentro ya en YouTube, ahora vamos a ir al canal, mi canal. Una vez en el canal... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!